Hola, me llamo Sara Varela y trabajo en el Museo de Ciencias de Berlín. Y en este vídeo os quiero hablar del pasado. Os quiero hablar de la diversidad de mamíferos que había antes y cuáles son las hipótesis que hay acerca de por qué ahora mismo tenemos un número muy pequeñito de mamíferos grandes, de gran tamaño. Entonces, no sé si lo sabéis, pero en el Pleistoceno, en la península ibérica, por ejemplo, teníamos hipopótamos, rinocerontes, elefantes, mamuts, hienas, leones, leopardos, incluso una especie más de oso. Entonces, un ecosistema normal de la península ibérica, durante el Pleistoceno Superior, por ejemplo, podría ser más parecido a lo que vemos ahora en África en una sabana. Sin embargo, toda esa diversidad se pierde y en los ecosistemas ahora mismo, en la península ibérica, a lo mejor tenemos tres, cuatro especies de mamíferos de gran tamaño, no mucho más, no mucho más. Podemos tener un jabalí, un lobo, si lo hay, en sitios donde aún haya, quizás corzos, no va a haber tres, cuatro especies, no va a haber muchísimo más. Y esto es un ecosistema muy, muy pobre comparado con lo que había antes. Entonces, la pregunta que hay en el aire y que mucha gente está intentando responder es cuáles son las causas. Entonces, bueno, supongo que ya lo estáis intuyendo, pero una de las hipótesis que se barajan es hasta qué punto la dispersión de los seres humanos fuera de África está relacionada con estas extinciones. Entonces, sí se observa un solape en momentos de colonización, por ejemplo, en islas del Pacífico y bajada de la diversidad, sobre todo de especies grandes, por ejemplo, extinción de la moa y cosas así, ¿no?, de pájaros que había, como si fuera un amestruz, muy, muy grande. Y esto pasa en todas partes. Esto, si vas a Norteamérica, había otras especies, si vas a Norteamérica tienes toxodon, gliptodontes, especies que son parecidas también a lo que sería un ecosistema africano, ¿verdad?, especies muy, muy grandes de mamíferos, que ahora mismo no existen. ¿Explicaciones normales en los trabajos científicos para entender este patrón? Pues lo primero, causas naturales. Podrían haber sido causas naturales, ¿no? Podrían haber sido, por ejemplo, y la que más se usa es cambio climático. Sabemos que en el Pleistoceno hay momentos de frío y momentos de calor, ciclos glaciares, interglaciares, y esto se repite a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, como coincide también momentos de picos de frío y de calor con estas extinciones, podrían haber sido naturales. Simplemente es un momento en el cual, por ejemplo, máximo glaciar, bajan los hielos muchísimo, y en la Península Ibérica, pues eso se nota. Y tenemos a lo mejor alces, tenemos especies que, renos, tenemos especies de clima frío, bajan, ¿no? Entonces a lo mejor, pues, yo qué sé, esto está, pues sabemos que está relacionado con cambios de fauna, a lo mejor también podría estar relacionado a escala global con extinciones. Y luego tenemos, pues también el factor humano, ¿no? De si hemos sido nosotros, hasta qué punto hemos sido nosotros, ¿cuáles son los factores que se relacionan con por qué los humanos hemos podido extinguir especies? Bueno, pues se habla de los hemos cazado, ¿no? A lo mejor, pues, cazábamos muchos elefantes, o cazábamos muchos rinocerontes en la Península Ibérica, y por eso ya no existen. Hay gente que también ha hablado de enfermedades, de a lo mejor, pues, llega una especie nueva como nosotros, y llegamos con enfermedades diferentes, y las pasamos a la fauna que estaba ahí, y entonces, pues, por eso desaparecieron. Muchas hipótesis y muchos trabajos, pero yo creo que sigue siendo una pregunta que está en el aire. ¿Y por qué? Porque no es fácil, no es fácil hacer un modelo, no es fácil testar, es fácil decir que solapan en el tiempo, y que solapan las dos cosas, solapa cambio climático y solapa colonización por poblaciones humanas. Lo que no es tan sencillo es explicar cómo. Y el cómo pasa por qué tipo de modelo y qué tipo de aproximación podemos aplicar aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando intentamos hacer un modelo que en cada nodo, por ejemplo, son poblaciones de diferentes especies? Pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros, y luego hay, pues, eso, ecuaciones que conectan todo con todo, ¿no? Unas con otras. Este tipo de sistemas son súper sensibles, son sistemas caóticos, muy sensibles a los parámetros que tú pongas en cada una de esas ecuaciones. Todo depende de todo. La densidad de herbívoros puede depender de la densidad de carnívoros, pero también de la densidad de otros herbívoros que pueden estar compitiendo con ellos. Puede depender del clima también, puede depender a nivel global, ¿no? El clima puede estar afectando directamente a las tasas de natalidad, de reproducción, de mortalidad, de cada una de las especies, además interactúan entre sí, y además, bueno, eso, que son sistemas que podrías llegar a tener casi cualquier solución, dependiendo un poquito de cómo, eso, los parámetros que estás poniendo a cada una de las cosas, o cómo estás modelando cada una de las cosas. Y nada más. Yo creo que por hoy podemos dejarlo ahí, y podemos dejar esta cuestión abierta, o hacemos una discusión aquí en los comentarios sobre este problema, cómo se puede solucionar, o qué tipo de modelos podríamos probar para intentar demostrar para qué especies sí, el ser humano ha sido determinante en su extinción, y para qué especies, pues a lo mejor no. No tiene que ser una solución tan poco única. A lo mejor hay especies que el cambio climático ha sido clave a la hora de extinguirlos. Por ejemplo, los mamuts que son de clima frío, que irían más para el norte, llegamos, pues a lo mejor la primera causa de la extinción de un mamut podría ser el clima. Sin embargo, otras especies que son de clima templado, o pues como renojerontes o hienas, que deberían estar por toda Europa ahora mismo, pues si no están, quizás ese tipo de especies sí tenemos más nosotros que ver con ese tipo de extinciones. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido entretenido el vídeo. Hasta luego.